Si se quiere divertir Los pescadores, los maíz, los chévolos El puerto se iba, tierra divina Donde gorotinas se miran volar El puerto se iba, tierra cocotera Desde el ancho río hasta el bello mar Si se nos ha de nadar, yo se me quiero quemar La narina se iba, hija, 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 hija Y a la cocotera desde el ancho río hasta el bello mar Y a la cocotera desde el ancho río hasta el bello mar